...autoridades presentes, organizaciones sociales y que representan a la comunidad de Sunchales. Quería traerle, por supuesto, en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras municipales que representan nuestra federación, la más sincera felicitación por este hecho, agradeciendo también la invitación porque para nosotros la posibilidad de juntarnos en un día tan importante, eso es un placer y también un privilegio porque por lo general nos encontramos, hoy lo hablábamos con algunos compañeros, por lo general nos encontramos en la calle, en las movilizaciones, en esta vida fundamental que tenemos los trabajadores luchando con nuestros derechos. Y como decía Adrián, tenemos grandes desafíos por delante, lamentablemente en la Argentina se ha constituido un gobierno de ricos para ricos que procura sistemáticamente hacer perder derechos a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, pero por suerte tenemos un movimiento obrero organizado que está dispuesto a resistir, como lo han hecho, por eso quiero agradecerle a muchos de los compañeros y compañeras que han estado en todas las movilizaciones y si hoy no hay una reforma laboral en la Argentina es por la lucha de los trabajadores y se la debemos también a los compañeros y compañeras de Sunchales que junto con Adrián nos acompañaron en toda la lucha a nivel provincial y nacional. Así que muchísimas gracias Adrián y a todos los compañeros por estar siempre en la lucha. Este monumento explica eso, la organización sindical es fundamentalmente la decisión de los compañeros de estar unidos, de estar sindicalizados, de ser solidarios para defender sus derechos. Pero defender sus derechos también significa defender una sociedad más justa. Por eso cuando se decía acá, al comienzo del himno, estamos haciendo patria, estamos haciendo patria los trabajadores, defendiendo una sociedad más justa. Pero para eso también necesitamos tener el compromiso y la honestidad y la decisión de dirigentes como Adrián Bertolín. Que hoy en medio de una situación crítica puede demostrar que con esfuerzo y con sacrificio podemos seguir haciendo obras. Obras que además de ser un beneficio institucional para el gremio significan fundamentalmente un estado de dignidad de los compañeros que se representan. Cada obra es un hecho que hace a la vida misma de los propios trabajadores. Se expresa así. A lo mejor no nos damos cuenta, pero debemos sentirlo como eso. Una obra, así como lo hace una ciudad, como lo hace el intendente, expresa la dignidad de un pueblo. Por ejemplo, una obra en un sindicato expresa la dignidad de los trabajadores. Y por esa dignidad los quiero felicitar. Y que, por supuesto, aunque sean momentos difíciles, no tenemos que tener un pueblo triste. Tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos en la lucha y también en cada una de nuestras peleas y en cada una de nuestras reivindicaciones. Nos quieren ver tristes y nosotros tenemos que estar felices. Por eso les deseo la mejor felicidad para todos en esta fiesta. Y de nuevo, gracias a Adrián, gracias a todos los compañeros, felicitaciones de todo corazón en nombre de todos los compañeros municipales. Ustedes están construyendo la patria. Gracias, compañeros.